Todos los domingos a las 10 de la noche. Eres mi padrino, hermano. Muchísimas gracias, de verdad. La diversión está asegurada con ordenique en... ¡Si va a salir! Renato Tapia. Canta para el programa. Ya te pagué el almuerzo y ahora quieres que cante todavía. ¿Cómo llama un cowboy a su hija? ¿Cómo la llama? ¡Hija! El programa de nincho peruano. Estamos con nuestra selección hoy y siempre. No te pierdas el color y toda la fiesta del Perú versus Nicaragua. ¡Aquí él sí va a salir! Domingo a las 10 de la noche por América.